salud amigos bienvenidos al canal después de un par de semanas que bueno no ha llegado nada no sé qué pasó que no viene o nada de lo que estoy publicando y llegó el número 3 de la colección de clarín los nuevos autos deportivos de leyenda este es el número 3 ante todo muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal en este tiempo muchos a partir de la colección de esta de clarín y que me han pedido que la siga y bueno si la verdad vale la pena la cantidad de vista que tuvo los comentarios los dos autos que han salido hasta ahora muy buenos comentarios siempre hay uno entre varios miles digamos que comenta cualquier cosa pero bueno son los menos no existen muchísimas gracias a todos y bueno voy a seguir esta colección de clarín el número 3 ha llegado hoy fresquito a se atrasó con respecto a la anterior es entrega este bueno sigue estando ahí se ve 3 99 con 90 más el envío al interior de 5 pesos señores vamos a por ello este es la revista un saludo también de paso a dos suscriptores que me han pedido que mande saludos guillermo herbes y luciano seré la que siempre comenta luciano un saludo muy grande gracias por estar siempre atento al canal miren qué lindo vamos a abrirlo el número 3 entonces de deportivos de leyenda esta caja que a veces cuesta abrirla miren qué lindo el porsche con la puertita ya viene abierta parece el porsche 911 carrera s estos eran autos a fricción como la en las colecciones de clarín miren qué vista tiene y ahora lo sacamos de su pero qué buena vista lo mostramos así espectacular este también se le abrían las puertas a ver vamos a abrir la puerta muy lindo muy lindo miren esa imagen adentro no sabía si está al principio si seguirla pero me los han pedido muchos suscriptores y bueno vamos vamos a hacerle caso a los suscriptores sigamos esta colección también no es mala está buena está buena el auto está buena bueno hay muchos comentarios respecto sobre esta colección hasta ahora tiene las que más vitales ha gustado más el segundo por lo que se ve en el canal en cantidad de me gusta que el primero no vamos a ver este hasta cuenta el like llega vamos a sacarlo para probar la fricción mientras sacamos de la base estamos la verdad que está buena esta colección está me gusta me gustó pese a que muchos comentan sobre el tema de la fricción que no es un auto coleccionable bueno para mí si son comentarios está bien hay que respetarlo a todos amigos vamos a ver a ver a ver un miren ahí se le di y si esta fricción no tiene tanta presión muy lindo lo recomiendo yo la verdad lo recomiendo este auto un poquito pesadito no digo que es tan pesado pero está bueno a ver qué dice acá abajo bueno la marca web y la marca web lima de in china por 911 mil 921 y 6 no carrera es 991 lindo 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 a los espejitos a la parte de arriba que más me muy buena vista tiene no está bastante un buen bastante bueno la verdad una muy linda colección esta declarí es muy linda que se ve la puerta y se mueve solo bueno qué más vamos a la revista por la 991 es 911 999 el próximo es el lamborghini gallardo lp 560-4 bueno un mito universal por instalado desde hace años en primera línea mundial a nivel de prestigio y calidad más al indio está linda la revista no no sé si mejora una revista pero no parece tan papel de diario que linda foto está 253 kilómetros por hora y una aceleración de 6.4 segundos que más que emoción al volante bueno características del auto esto es la revista está linda está completa está bastante instructiva los pioneros tras una etapa inicial protagonizada por los carruajes a vapor a finales del siglo XIX se idearon los motores de combustible y poco después los primeros automóviles la historia que va de 1771 al 1900 bueno esto es la revista del porsche 911 guerrilla ese de la colección clarín número 3 amigos ha sido un placer esperemos que esta semana va a estar más seguido porque quedan colecciones por llegar nos vemos en un próximo vídeo saludos para todos nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!